Bueno, estamos en Santaella y hemos tenido la gran oportunidad de estar con el responsable de Bollegas Roble, Francisco Roble, con un vino que es el vino de Pedro Jiménez, con la variedad ecológica que está haciendo que este vino tome una dimensión, digamos, sostenible y sobre todo, cuidado y protección del medio ambiente. Y le queríamos preguntar a Francisco, de esta variedad de Pedro Jiménez, ¿cuántos vinos y qué vinos se pueden sacar de ella? Bueno, pues Jesús, yo para mí estamos ante la uva más generosa que existe en la naturaleza. O sea, la variedad de uva Pedro Jiménez es una variedad de uva que por su grado contenido en azúcar nos permite desarrollar todas las categorías de vinos generosos que, bueno, que vienen todos definidos por normativa con un mínimo grado de alcohol vínico obligatorio. En este caso, podemos elaborar un vino seco, pálido, como es el fino, que son vinos espectaculares, son muy buenos para temas de aperitivos, para tomar con legumbres, pastas, o sea, gastronómicamente son muy interesantes. Y después podemos tomar un vino tan dulce como es el vino de casas Pedro Jiménez. ¿Por qué esta diferencia de un vino tan dulce a un vino tan seco? Pues porque uno lleva la crianza biológica a los bajos velos de flor, que es el fino, que es lo que podemos ver en este barril, como la levadura, ese microorganismo que cultivamos en ecológico en el viñedo, nos preserva el vino de la oxidación por un sistema de crianza muy exclusivo en Andalucía, que es el sistema de solera y criadera. Entonces, cuando hacemos una crianza bajo velo de flor, nos resulta un vino fino, seco, pálido y brillante. Si este fino lo tenemos durante cinco años bajo velo de flor, quitamos el velo de flor y oxidamos el vino, ese mismo vino, durante tres años más, vamos a tener un amontillado. O sea, un amontillado es un vino que resulta de la crianza mixta de una crianza de velo de flor más una crianza oxidativa. Ese es el amontillado, que también es particular para tomar con quesos, con carnes rojas, con algún tipo de legumbres muy específicos con potencial de sabor. Si el vino lo metemos en madera, hacemos la crianza, pero no hay velo de flor, se oxida directamente, es un oloroso. Oloroso es un vino de crianza oxidativa. Fíjate que estamos hablando de la misma uva. Lo que está cambiando es el sistema de criadera y solera. Y ahora bien, si nos vamos ya con esta uva, la pacificamos, la deshidratamos al sol y le concentramos, hacemos toda esa concentronación de azúcar, logramos extraerla, vamos a obtener un mosto, un zumo, tan denso como la miel, que es el Pedro Jiménez, que es un vino de postre o un vino ya muy dulce, donde lo que se expresa es justamente los azúcares de la uva pacificada. Este vino puede ser con crianza o sin ella, pero fíjate que con un auto podemos tener cuatro vinos totalmente diferentes y muy gastronautos a la uva de su modo. Muchas gracias.